Una parte fundamental de esa constitución era la protección a nuestros hombres, a nuestras mujeres y sobre todo garantizarle a nuestros niños una educación de primera y un país de primera. Y que sea frente a esta constitución y frente a esta exhibición del arquitecto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que estemos exhibiendo estas obras, estos dibujos que los niños han preparado pensando, soñando lo que debe ser una familia unida. Esta constitución, el trabajo de don Antonio Fernández y CERN, el trabajo de todos nosotros como legisladores, es garantizar que estos niños, que estos padres vivan en un país que le garantice una familia unida de prosperidad y de amor y de progreso para el pueblo de Puerto Rico. No me parece mejor ubicación ni mejor momento para reconocer a estos niños que en este momento histórico, frente a la constitución que los protege, que los cuida y que estamos obligados a seguir ese mandato. Para mí es un honor poder participar de este evento, enganar esta exhibición y cuando vengan a Puerto Rico, como hoy que hay muchos turistas aquí, o cuando vengan los propios puertorriqueños a visitar el Capitolio y empiezan a ver la historia de nuestra constitución y vean lo que protege esa constitución, que cuando terminen vayan a ver los dibujos de los niños puertorriqueños expresando lo que ellos quieren que sea su país en una familia unida. Si entendemos, como este servidor entiende, que el fundamento de la familia es pilar donde se cimenta y desarrolla nuestra sociedad. No podemos dejar de lado nuestra responsabilidad y propiciar actividades que fortalezcan el núcleo familiar como escudo y lanza para atajar los retos y circunstancias apremiantes en este siglo en el que vivimos. Y que más adecuado que proveer a nuestra juventud con un vehículo para que expresen sin presiones o cortapisas, su visión de que lo entienden es en una familia, una imagen a través de un dibujo que encierra sus experiencias, sus anhelos, el amor y el cariño que son propicios a una familia que tienen todo el derecho a reclamar y ellos como niños expresar de que las cosas se deben hacer correctamente. Gracias por ver el video.